Sí, la verdad que Río Negro y Viedma, su capital provincial, tienen hoy el orgullo de recibir la biblioteca móvil, el bibliomóvil de la biblioteca del Congreso de la Nación, con este hermoso colectivo de dos pisos, que en la planta baja tiene una gran biblioteca de las que conocíamos nosotros, de libros, con hojas, con tapas, libros de todo tipo, sobre todo muchos infantiles, y en el segundo piso tiene un área de informática, obviamente ayornada a los tiempos que corren, a las nuevas tecnologías, las bibliotecas han ido mutando, y ahora en este momento hay un séptimo grado, 21 alumnos de una escuela de aquí de Viedma visitándolo, la visita del bibliomóvil se da en el marco de esta semana en la que Viedma va a recibir, y Río Negro va a recibir, el segundo encuentro de bibliotecas parlamentarias del país, muchas de ellas van a estar con autoridades presentes, otras van a estar vía Zoom, con el rol fundamental y importante que han tenido las bibliotecas parlamentarias del Congreso, de las legislaturas, en estos ni más ni menos que 40 años de democracia en Argentina, el libro, las leyes impresas, la visita legislativa en aquellos años de una democracia incipiente era tal vez fundamental, sin eso no se podía trabajar, ni en el Congreso, ni en las legislaturas, hoy los digestos informáticos y la tecnología han venido a reemplazar todo eso, pero que haya libros de aquel entonces, que haya una biblioteca móvil del Congreso, de nuestro Congreso Nacional recorriendo de punta a punta el territorio argentino, creo que es importante y que los chicos, los más chicos que hoy creen que leer es solamente a través de un celular puedan tomar contacto con esto, la verdad que está muy bueno.